hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié viva el 40 aniversario de la policía nacional esta semana la policía nacional continuó celebrando los 40 años de fundación de la institución y todo apunta a que seguirá haciéndolo hasta empalmar con las celebraciones del 41 aniversario el año que viene claro eso si no les toca hacer la clásica desbandada que hizo su precursora la guardia nacional a pesar del fastuoso desfile la crisis del país se hizo patente en la manera en que el jefe policial francisco díaz trató de congraciarse con su jefe una y otra vez a partir del año 2007 cuando usted presidente comandante daniel ortega saavedra asumió nuevamente el gobierno en nuestro país comenzamos una nueva etapa en la policía nacional presidente de la república y jefe supremo comandante daniel ortega saavedra y su compromiso con la seguridad ciudadana lo y las compañeros y compañeras policía y su familia le expresan su agradecimiento a usted comandante daniel comandante daniel presidente de la república compañera rosario vicepresidente de la república fueron condecorado por nuestro presidente de la república y jefe supremo de la policía nacional comandante daniel ortega saavedra quiero expresar nuestro agradecimiento a nuestro comandante daniel ortega saavedra presidente de la república y jefe supremo de la policía nacional ¿Se imaginan? Ni siquiera el consuegro del presidente se siente seguro en su cargo y tiene que echarla toda en la cepillada. Las reacciones al desfile de armas letales fueron las usuales. Lindo, digno desfile que nos llena de orgullo. Quiero mandar un gran abrazo a todos los hermanos y hermanas de nuestra Policía Nacional que perdieron seres queridos en la explosión de odio satánico que vivimos en Nicaragua y que gracias a Dios y a la fuerza del pueblo nicaragüense hemos trascendido. Y por trascendido quiere decir, hemos dejado los crímenes impunes porque somos los culpables. Porque somos un pueblo bueno, somos un pueblo que cree en Jesucristo, que reza en español. Gracias padre, ¿la has oído hablar inglés? dijo Jesucristo. En los municipios donde los tranques se sienten hostiles. Siguen las lluvias torrenciales en el Pacífico del país y ya saben lo que eso quiere decir. La alcaldía de Managua respondió a las inundaciones repartiendo colchonetas. Y ya entregaron la colchoneta número 100.000. Gracias por la colchoneta, pero ya la tengo repetida. Varias veces, dijo una vecina. Las voy a usar para hacerme una lancha. Si quieren vivir en una ciudad que no se inunde después de cada lluvia, esperen sentados. En una colchoneta. Aquí hay una prueba que el país ha vuelto a la normalidad. El concurso Mistín Nicaragua regresa. Solo que ya no es concurso. Alondra Leitón fue coronada directamente por la dueña de la franquicia, Xiomara Blandino. ¿Dónde habrá aprendido Xiomara esa maña de designar de dedo a los ganadores? Ah, sí, claro. Pero bueno, pudo haber sido peor. Pudo haberse declarado ella misma Mistín Nicaragua a perpetuidad sin límite de edad. Por lo menos se contuvo a la hora de emular al suegro. Y porque en Nicaragua no hay elección demasiado banal como para no corromperla. El capitán de la Selección Nacional de Fútbol, Juan Barrera, denunció que él no votó por Lionel Messi para el Balón de Oro, a como muestran los registros de la FIFA. ¿Quién habrá votado en lugar de Juan Barrera? Ah, claro. En realidad, las autoridades de la Federación Nicaragüense de Fútbol no han aclarado quién votó en lugar de Barrera. Pero qué refrescante ver a un jugador de fútbol protestando por algo. Especialmente porque Barrera se quedó callado después de que la violencia de la dictadura cobrara más de 300 vidas, centenares de presos políticos, miles de heridos y más de 70.000 exiliados. Pero claro, tenemos el corazón azul y blanco, ¿no? ¡Gol! Esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaparó la atención de la prensa internacional al interrumpir su discurso para tomarse una selfie. También se hizo acompañar por su esposa, llevando a su hija recién nacida en brazos. Para no quedarse atrás, la compañera Rosario se fue con Dennis Moncada para chinearlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.